Si algo quedó claro en mi vídeo sobre la independencia de Irlanda es que me encanta la serie documental Connections. Y quisiera hacer durante los siguientes minutos un pequeño ejercicio basado en el primer capítulo de dicha serie, The Trigger Effect, el efecto desencadenante, libremente traducido. En ese episodio se narra el famoso apagón de 1965 en Norteamérica. Fue debido a un relé defectuoso en la Sir Adam Beck Hydroelectric Generating Stations en Ontario, que afectó a más de 30 millones de personas en el noroeste de los Estados Unidos y Canadá, y duró unas 13 horas. Y durante ese tiempo, toda nuestra tecnología, o la de ellos en aquel entonces, dependiente de la energía eléctrica para su funcionamiento, luz, calefacción, semáforos, ascensores, televisión, dejó de funcionar, provocando el caos en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Ciudades que no son autosuficientes en casi nada. James Burke estudia a fondo esa situación a lo largo de ese capítulo y recomiendo encarecidamente que lo veas si tienen la oportunidad. Yo pretendo aquí ir en una dirección un poco distinta. Mi intención es comprobar cuál sería el destino de una comunidad aislada geográficamente y a la vez dependiente de casi todo del exterior. Bueno, voy a suponer, por menos o menos que inicialmente, que van a sobrevivir partes de la infraestructura de la sociedad. Policía, ejército, gobiernos, locales... Pero, al final, la situación se va a ir a hacer gárgara de manera indefinida. Hay un libro muy chulo que se llama Apocalipsis Zeta, los días oscuros, escrito por Manel Loureiro. Fue publicado en 2010 y es la segunda parte de una trilogía. Y sin ánimo de estripar la novela, aunque el título ya dice bastante, pues hay un apocalipsis somnium mundial. Y en España, uno de los últimos lugares no tocados por la infección es la isla de Tenerife. Mi isla. En ella se sobrevive gracias a la presencia de un petrolero, ya que existe una refinería en la ciudad de Santa Cruz que eso les da la energía como para ir tirando y mantener una semblanza de sociedad. El libro no está mal, pero lo que realmente me llama la atención es que en mi isla sobreviva, al menos temporalmente, a un colapso general de la civilización. De acuerdo, hay infinidad de problemas que se mencionan en el propio libro, pero... ¿es esto posible o no? James Park llega a la conclusión de que un colapso de la civilización tecnológica actual solo se puede revertir volviendo al principio de todo, al disparador de nuestro desarrollo, al arado. Con el arado se puede saber que el año siguiente vas a seguir aquí, porque vas a tener suficiente comida para subsistir. Pero, ¿puede sobrevivir la gente de Tenerife a una desconexión total con el resto del planeta, tal y como sugiere la novela de Manel Loureiro? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Habría esperanza o nos vamos todos al otro barrio? Bueno, veamos un poquito de geografía y demografía. Las Islas Canarias destacan igualmente por su fragilidad económica a causa de su alta dependencia del exterior y del reducido número de actividades, turismo y de bienes de producción propia, agricultura de exportación. Y esto no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Y aquí tenemos la isla que nos servirá como base para nuestro experimento. Tiene unos 2.000 kilómetros cuadrados de superficie y la población es de 891.111 habitantes. Creo que el uno del final soy yo, no estoy muy seguro. Pero los tinerfeños no estamos solos en Tenerife. La principal industria de Canarias es el turismo. Las islas siempre han subsistido gracias a lo que se conoce como monocultivo. Una producción de alto valor que acapara a todos los medios y a la mayor parte de la población y cuyos beneficios permiten comprar en el exterior el resto de bienes de consumo necesarios. Esto ha sido así durante bastante tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX, el monocultivo era la cochinilla, un bichito bastante simpático que era parásito de la tunera y que servía para hacer tinte. Esto se fue al garete en cuanto todos los alemanes descubrieron la manera de hacer tinte sintético. Lo muy simpático. Luego, durante el XX, fue el plátano. Y ahora, a partir de los años 70, años 80, hasta la actualidad, el turista es nuestro monocultivo. Así fue, en el año 2016 nos visitaron 5.600.000 personas aproximadamente. Y si suponemos que la desconexión tiene lugar durante la temporada alta en julio, pues ahí tendríamos 518.000 personas visitando Tenerife. Suponiendo que los turistas se quedan de media a una semana, en el momento de la desconexión, había, además de los tinerpeños, los 800.000 y pico, y el 1, no sé yo, viviendo en Tenerife, unas 130.000 personas más. Esto nos da, en el momento de la desconexión, 1.021.111 personas. Tenemos, entonces, que obtener de un territorio de algo más de 2.000 km2 comida y bebida para algo más de un millón de personas. ¿Es eso posible? Pues no lo sé. Hagamos cálculos, ¿no? Empezando por lo principal, la agricultura en Tenerife. De acuerdo con el Parlamento Europeo, el principal rasgo de la agricultura canaria es la falta de agua y de suelo apto para el cultivo. Este último apenas significa el 7,6% de la superficie total, y esto lo convierte en la tierra de cultivo más cara de España. Y hay que hacer notar que las Islas Canarias son de origen volcánico, y que su suelo es relativamente recién. La superficie agrícola de Tenerife es de 391 km2, pero de esos solamente hay cultivados 179,2 km2 y dedicados a pasto unos 2 km2 nada más. Pero, ¿cuánto terreno se necesita para alimentar a una persona? Bueno, de acuerdo con la Agencia de la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, una persona necesita como mínimo, al subsistir, unas 1.800 kilocalorías al día. De acuerdo con Norman Myers, es razonable suponer que el mínimo absoluto de tierra arable requerida para mantener a una persona es de unas 0,07 hectáreas. Y esto suponiendo una dieta estrictamente vegetariana, que no haya una degradación de la tierra, ni escasez de agua, que no haya desechos de la cosecha, y que los agricultores sepan exactamente cuándo y cómo plantar, fertilizar, regar, etc. Con esto necesitaríamos, pues, unos 715 km2 de tierra arable para dar de comer a todos los habitantes de la isla. En el mejor de los casos, suponiendo que pudiéramos poner a producir toda la superficie agrícola de manera inmediata, quedaríamos con la mitad de lo necesario, 900 kilocalorías. Recuerden, Tenerife tiene como máximo 396 km2 de tierra arable. Ah, pero ¿qué problema es otro? El problema es el agua que tenemos en la isla. Debido a su naturaleza volcánica, el suelo de la isla es extremadamente poroso. No existen ni ríos, ni lagos, ni lagunas. Hay embalse, pero su uso es limitado, ya que no se consigue nunca impermeabilizar de todo el terreno. Bueno, las lluvias se concentran en una estación húmeda que va de noviembre a febrero y al año tenemos una precipitación promedio de unas 366 mm. Vamos a ver los números. Según el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, se producen al año unos 226 hectómetros cúbicos de agua. Vamos a hacer una suposición. Vamos a coger todo el terreno que podemos cultivar y vamos a sustituir lo que haya por papas. ¿Por qué por papas? Porque es lo que nos va a dar un mayor rendimiento de calorías por hectárea plantada. Como si estuviésemos en la película Armarcia y fuésemos un Mark Barney cualquiera. Pues bueno, para cultivar papas necesitamos entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Vamos a ver, si cogemos y plantamos todo nuestro terreno cultivable, es decir, el que está cultivado en la actualidad y el que se puede llegar a disponer de él, más o menos de manera inmediata, todo el terreno disponible. Entonces necesitaríamos para cultivar eso, 176 hectómetros cúbicos de agua. Eso está bastante bien, no sobra agua para la gente. Para que beban todo el año, para que se puedan bañar de vez en cuando. Está bastante razonable. Ahora bien, vamos a suponer que incluso tenemos terreno que no tenemos. Tenemos el terreno suficiente para plantar todo lo que necesitaríamos para que comieran el millón y pico de habitantes que hay en Tenerife. En ese caso, necesitaríamos 321,7 hectómetros cúbicos de agua. No hay suficiente agua. Aunque tuviésemos el terreno, no habría agua para que fuera productivo. No habría comida para la gente por falta de agua. Hay que tener en cuenta que las principales maneras de obtener agua en Tenerife es a través de las galerías y los pozos. Además, voy a citar directamente de la gran enciclopedia virtual de las Islas Canarias, el aumento en la demanda y explotación del recurso ha hecho que los caudales se reduzcan y se han tenido que buscar alternativas, como los pozos, que comienzan a explotarse más tardíamente que las galerías, pero que en la actualidad se encuentran en más de 400 los existentes en la isla. Y vamos a introducir un problemita nuevo para complicar algo más las cosas. La energía en Tenerife. Dicha energía se consigue en su mayor parte de dos centrales térmicas. La central de las caletillas, la de la foto de arriba, que es una central termoeléctrica, fuelol y gasol, una potencia de 282 megavatios. Y la central de granadilla, la de la foto de abajo, obviamente, que es una central mixta, fuel, gas natural, turbina de gas, diésel, ciclo combinado, y tiene una potencia mayor de 797 megavatios. Sí, vale, muy bien, pero esto... ¿por qué es importante? Bueno, pues déjenme que les cuente una historia. Entre el 28 y el 29 de noviembre de 2005, la tormenta tropical Delta decidió visitar Canarias y convertirse en un huracán durante unas horas sobre la isla de Tenerife. La muy puñetera. Provocó cuantiosos daños materiales y personales y causó algo muy irrelevante para lo que estamos tratando en este vídeo. Destrozó una parte importante de la red eléctrica insular. Dejó sin luz a la zona metropolitana de Tenerife durante casi una semana. Bueno, esto puede parecer un engorro, pero poco más. Se te fastidia la comida que tengas en el congelador, no puedes ver la tele, por la noche te tienes a alumbrar con vela, no hay internet, pero parece que no es tampoco tan grave. O si lo es. Recuerden, el agua se extrae en buena parte de los pozos y los pozos necesitan energía para bombear dicha agua. Estuvimos sin agua corriente en algunas zonas varios días. Pero bueno, bueno, no tiene por qué ser esto en final del mundo. Existen las energías renovables, ¿no es así? Bueno, lo que tenemos en Tenerife sobre todo es energía eólica, que produce en 29,241 megavatios, según la empresa eléctrica, en el Condesa. Esto es un 2,6% del total, es muy poco. Hay otras energías renovables, pero son vestigiales prácticamente, no hay una producción importante de las mismas. Así pues, ¿se puede bombear agua con la energía que generen las turbinas eólicas? No lo sé. No conozco, ni conozco ni encontré las cifras de energía necesaria para eso. Podría darse el caso, pero de cualquier manera, habría que dejar sin luz a toda la isla tarde o temprano, con mucho combustible que tuviésemos almacenado, o que tuviésemos, según la novela de Manuel Loureiro, un petrolero aparcado. Ese combustible se va a gastar. ¿Cuánto va a durar? Pues tampoco lo sé, porque no he encontrado cifras sobre lo mismo, pero no sé, no creo yo que dure mucho más de un año. Incluso probablemente dure muchísimo menos. Siempre podremos obtener agua bombeando de los pozos usando energía eólica. Pero esto es discutible. Bueno, vamos a suponer que sí, que es posible. Bueno, ya tenemos solucionado el problemita del agua. Y como no solo de pan, o en este caso de papa, vive el hombre, quizás podamos complementar las calorías que nos faltan a base de pescado. Estamos en una isla, ¿no? Tenemos mar para aburrir. Veamos algunas cifras. Pues las capturas anuales de pescado son de casi 6 millones de kilogramos. El pescado va a necesitar cubrir unas 900 kilocalorías al día para tener la cantidad digesta de calórica recomendada por la Nación Unida. En promedio, un pez promedio que se captura mucho en Tenerife, la caballa, da 180 kilocalorías por cada 100 gramos. Por lo tanto, necesitaríamos unos 500 gramos de pescado al día. Medio kilo de caballero al día. Pues en un año, necesitaríamos tener para cada persona unos 182 kilogramos de pescado. Que no es poco, ¿eh? Sin embargo, si hacemos numeritos y vemos esas 6 millones de kilogramos de pescado al año, nos sale que obtenemos unos 6 kilogramos de pescado por persona y por año. Con esto, repartiendo el pescado cada día, tenemos unos 30 kilocalorías por persona y día. Nos quedan por cubrir 870 kilocalorías. El pescado nos da para más tiempo. Y esto, cuidado, suponiendo que disponemos de toda la flota pesquera. Había supuesto que toda la flota pesquera puede salir a navegar. Pero, si somos rigurosos, solo podríamos usar, tras la desconexión, la flota más antigua, de pequeñas embarcaciones a vela o a remo. Nada de modernos barcos, con motores de diésel y que lleven cámaras frigoríficas. Recuerden, todo el combustible lo necesitamos para extraer el agua de los pozos. ¿No habría otra cosita para comer? Bueno, también hay carne en Tenerife. También tenemos cabezas de ganado. Bueno, sin ánimo de abrumarles con cifras. Vemos que no es nada del otro mundo. Destaca sobre todo el ganado caprino. Y si ahora hacemos numeritos, vamos a descubrir con horror que de todos los bichitos que tenemos en Tenerife, solo obtendríamos 156 kilocalorías por día y por persona. Hemos supuesto una cantidad promedio de kilocalorías por cada 100 gramos, teniendo los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. y vemos que nos van a seguir faltando unas 700 kilocalorías por día y por persona. Y lo que es peor, los animales van a competir con nosotros por el agua y lo que cultivemos. Aún suponiendo que podamos ser capaces de darles agua y darles algo de lo que cultivemos para que ellos puedan darnos carne a nosotros, van a seguirnos faltando kilocalorías. Bueno, hay un dicho canario que dice que burro cargado busca camino. Vamos a ser un poquito oscuros. Vamos a suponer que en España hay una distribución regular del número de mascotas. De esta manera le corresponderían a Tenerife unos 100.000 perros, más o menos. Y vamos a suponer un perro promedio de unos 11 kilogramos. Esto parece un chiste de físico. Perdón. O bueno, un perro promedio de unos 11 kilogramos. Los hay más pesados, los hay más pequeños. No importa. Y vamos a suponer que hay 200 kilocalorías por cada 100 gramos de carne de perro. De todos los perros, si los cogemos, los reunimos y nos matamos a todos, los deslizamos y nos los comemos, obtendríamos por persona 2154 kilocalorías. De una sentada. Y no más. El perro te permite comer un día en Tenerife. Y a los gatos ni los cuento. Son menos y pesan menos. Y lo mismo para las palomas, los hámsters, las torturas, las iguanas, los canarios. Por los canarios me refiero a los pajaritos, no a los paisajes. De eso hablaremos más adelante. Espero que no. Periquitos, loros, etc. En general las mascotas nos dan de comer un día y gracias. Es decir, hoy comemos perro, mañana comemos gato y paloma y pasado no tenemos ya gran cosa. ¿Y los animalillos salvajes? Bueno, vivimos en una isla pequeña y no tiene megafauna. Tenemos lagartos, ratas, ratones, aves de distinto tamaño y gran variedad de insectos. Y lo gordo que hay, que viven las ciudades sobre todo y que sería más fácil de capturar, serían ratas y cucarachas. Pero hay que tener en cuenta que tanto las ratas como las cucarachas están limitadas por nuestro propio recurso. Cuanto menos comida tengamos nosotros, menos desperdicios generaremos y menos ratas y cucarachas habrán. Nunca serán una fuente confiable para la nutrición a medio plazo. Es decir, dejaríamos de ser agricultores para ser cazadores de recolectores. No creo yo que sea la intención de este ejercicio acabar de cazar de recolectores, pero vamos a intentar sobrevivir con lo que sea. Y además hay un problema con las cucarachas, que son todo quitinas, las jodidas. Es algo que se come y como entra, acaba saliendo. Y la cucaracha que tenemos sobre todo en Canarias es la cucaracha americana, que vive en los desagües, en las fosas sépticas, en sitios donde la verdad que bacterias nos faltan. O sea, comernos las cucarachas y las ratas por encima, que también vive en esa zona, sería exponernos a un riesgo sanitario. Y más en una vista en la que se ha acabado el contacto con el exterior. No tenemos importación de medicina. Nos ponemos manos y nos morimos. Y vamos a ir finalizando este experimento mental con lo que creo yo son las principales conclusiones del mismo. Primero, la primera y más importante, es que se tiene comida suficiente para alimentar a toda la población con menor cantidad energética que ha recomendado. Es decir, solamente 1090 kilocalorías, que son un 60% del total. Es posible conseguir energía para lo fundamental, el agua, a través de fuentes renovables. Y esto es una suposición que yo he hecho, porque no tenía los datos. No los he encontrado. Sin embargo, me parece que es razonable de ser. Con el tiempo, y esto es impepinable, solo habrá comida para medio millón de personas, la mitad de los habitantes de la isla. Y al existir una desconexión total, se acabarán las medicinas, así como los fertilizantes, cosas que no se producen en la isla. Algo que va a repercutir negativamente en la producción. No lo hemos comentado durante este experimento, pero es algo que lo que va a hacer es bajar la cantidad de comida disponible. A largo plazo, pues se alcanzará un equilibrio, como todas las cosas de la naturaleza. Y este equilibrio, si tenemos en cuenta el histórico de población de Tenerife, podría llegar a ser en torno a las 200.000 habitantes. Típico de la época preindustrial. Es decir, del millón de personas que hay en el momento de la desconexión, van a morir 800.000. Y los primeros en caer serán los más débiles. Los enfermos, los mayores, los más pequeños. Y a medida que vayan muriendo personas, habrá más alimento. No solo porque habrá menos bocas que alimentar, sino porque habrá carne disponible. Carne de los fallecidos. Algo que en una situación desesperada se debe y se aprovechará. Si no hay un colapso del gobierno, algo que es muy dudoso. Pero, puesto que la gente se amotinará en cuanto y tobea que se están muriendo, es posible que algunos avispados comiencen a tomar medidas destinadas a aumentar la comida disponible. Se dediquen a quitar pocas que comen para que ellos puedan seguir adelante. Y ahora, para acabar definitivamente con este vídeo, voy a parafrasear y apropiarme de las palabras de James Burke, del primer capítulo de Connections. Se nota que me encanta el documental, ¿verdad? En esta situación en la que he puesto a la gente de mi isla, tarde o temprano todos tendremos que tomar una terrible decisión. O nos rendimos y morimos, o hacemos que otra persona muera en nuestro lugar para que nosotros podamos perseverar. ¿En qué momento durante nuestras vidas, en esta sociedad tecnológica y dependiente, se nos ha preparado siquiera para imaginar dicha situación? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a ella y mantener nuestra cordura, moral y ética intacta? Por suerte, esto es solo un experimento, un experimento macabro. Pasa en los libros de zombies. Muchísimas gracias por verlo hasta aquí. Si les ha gustado, pues tienen el botoncito abajo para darle like. Si no, pues le dan al botoncito de al lado. Y si tienen algún tipo de comentario que hacer, pues en la cajita pueden poner lo que ustedes crean conveniente. Habrá un experimento macabro 2, puesto que este es el experimento macabro 1. No será el próximo vídeo. Los próximos vídeos probablemente los dedique a hablar un poquito de física. Para meterme con los terraplanistas, visto el éxito que he tenido en mi anterior vídeo. Aunque luego volveré a seguir con este tipo de vídeos que mezclan historia y demografía. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!